Dinero de participación ciudadana. Ha sido otro de los ejemplos que podrá ser la pérdida para justificar esa carga. Yo creo, sinceramente, que tampoco es como para marcharse. Bueno, sobre las negociaciones para formar gobierno, lo decía Miguel Ángel hace un rato. Formó parte, a costa incluso, de que el secretario de organización, el que era independiente, no estuviera. Entonces no sé dónde está ese aislamiento, esa forma de maltratar, como se intenta decir en la carta. También dice que no hemos tenido presencia en sus actos de cultura ni felicitaciones. Yo a raíz de esta afirmación he revisado los mensajes del grupo en Telegram, WhatsApp, y la verdad es que veo que es todo lo contrario. Incluso creo que a costa de no felicitar, por ejemplo, a mí en mis casos o a otras compañeras, compañeros del grupo. O sea, que de verdad es que es totalmente diferente al mensaje que se intenta lanzar. Yo creo que el apoyo quizás era excesivo. Eso es lo que yo he percibido. También tengo sentimientos, aunque no los pongan las cartas. Y un momento. ¿Qué pasa? ¿Que esta señora, todo el mundo está en contra de ella o solamente sois vosotros? Bueno, no sé la opinión de todo el mundo. Yo digo que si hay reuniones y asambleas, si esa señora está cometiendo una serie de cosas, yo me imagino que de verdad se ha ido fuera. No, a ver, lo que hay que tratar de exponer es que... Es lo que ha pasado, no lo que, con posterioridad luego el partido, las posiciones que ha adoptado en función de estas situaciones. En este caso lo que decimos es que los hechos que ella justifica para dejar el gobierno, para dejar el grupo principal, queríamos exponerlos porque son unos hechos concretos. Más allá de lo que ella sienta, son hechos concretos que nosotros entendemos que no son para nada diferentes a las relaciones de trabajo que existen en cualquier ámbito en el que varias personas trabajan. Tienes desencuentros, tienes encuentros, tienes trabajo, tienes felicitaciones, tienes enfados, nada extraño. Y como ella habla de unos hechos concretos, estos hechos concretos queremos poner encima de la mesa. Y cuando habla de felicitaciones, ella se refiere constantemente a que no hemos apoyado sus actos o no los hemos felicitado. Eso no es cierto y está escrito también en los WhatsApp porque permanentemente le decíamos, le ofrecíamos nuestra colaboración, nuestra felicitación y nuestro apoyo en los actos que hacía. Con lo cual no entendemos por qué llega al punto en el que llega. Y ese es quizás el siguiente, lo siguiente que queremos contar. Para que podáis ir viendo punto por punto cómo ocurren los últimos meses en la secuencia de los hechos. Porque es descriptiva de la realidad y de por qué esto llega a donde llega. Todo empieza hace, bueno, en agosto, nos contaba Belén al principio que ella, con los desencuentros que ella, dentro de sus delegaciones, de su delegación había tenido con el alcalde, con festejos, con el tema de la caseta municipal, ella se siente que el gobierno no va en la línea. No hay al grupo, que no plantea ninguna cuestión dentro del grupo. Ella plantea que el gobierno no va en la línea en la que ella cree que debería ir, que ella no se siente cómoda y que por lo tanto se va a ir. Se va a ir del gobierno, se va a ir del grupo, va a dejar el acta y que en enero hará la transición. Quería dejar preparada la campaña de otoño y de navidades de cultura, pero que sí va a ir. Ella lo plantea en agosto-septiembre del año 2016. Bien, nos quedamos con esa idea. No va más allá, bueno, lo aceptamos. Insistimos, bueno, pero tienes la decisión es firme. Es firme y por lo tanto asumimos que cuando vaya llegando diciembre, enero, se va a ir haciendo la transición. Ni siquiera lo hicimos público, que podríamos haberlo hecho para forzarlo, pero bueno. ¿Lo hizo por escrito? No, 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 lo hizo de parada. ¿Lo hizo por escrito? Ah, no, lo hizo por escrito en el WhatsApp. Bueno, en el WhatsApp está por escrito, sí. A mí me llama en verano para decirme que se va a ir, está ante el gobierno lo que está pasando. Además, me llama por hecho público en un momento delicado de mi vida. Porque no me importa un pito ser contactado, porque yo estaba en algún momento en una situación personal difícil. Y ya lo dice, que se va a ir, porque no está de acuerdo con el gobierno, no con el gobierno. Ahora resulta que en aquel momento dice... Y no es la primera vez. O sea, que bueno, ella está molesta por cómo funciona el gobierno, no cómo funciona el gobierno. Bueno, yo creo que ya podemos... En todo caso, la gente tiene ganas de charlar, ¿no? Vamos contando. Llega noviembre y ella, de pronto, cambia de idea, decide que no se va del gobierno, decide que se queda en el gobierno, pero que además ella quiere, como en esos 15 concejales liberados, hay media liberación que se ha quedado vacante, por así decirlo, porque Julián Serrano ha pasado a no adscrito, ha perdido la media liberación que correspondía, por ser concejal de si se puede, ella solicita que reclame a alcaldías a media dedicación para ella pasar de dedicación parcial a dedicación completa. Yo le digo que solo tenemos que hablar porque forma parte de unos acuerdos de gobierno que no es tan sencillo, que eso tiene otras implicaciones y que encima dentro del marco de gobierno en el que ya os hemos explicado cómo estábamos, pues se iba a entender como una moneda de cambio a cambio de otras cosas y no sé si vamos a estar de acuerdo en esa negociación. Yo no le llego a decir que no, no me parecía adecuado, pero yo quedo con ella en hablar de ese tema el día 20, bueno, a finales de diciembre, a finales de unas cosas y otras nos podemos quedar y quedamos a finales de diciembre para hablar de esto. El día 3 de diciembre lo habéis quedado con ella. Cuando llega el diciembre alguien le debe decir a Miriam que Izquierda Independiente quiere echarla. Ese alguien no sabemos quién es, esto es como la X de local, no sabemos quién está ahí encima moviendo ese hilo y alguien, esto lo reconoce ya en la carta, alguien le dice a Miriam que Izquierda Independiente en la asamblea del día 22 de diciembre la vamos a echar. Es totalmente falso, a pesar de lo que hemos hablado y como hemos visto que internamente con ella la verdad es que el trato ha sido normal y cordial y aunque ella, pues bueno, pues ha ejercido su independencia de una manera, no le hemos abierto nunca un expediente, no le hemos llevado a consultas del comité, siempre se ha, bueno, se ha tratado con flexibilidad sus posiciones y nunca, nunca el comité ni ha hecho ni propuesta de expulsión, ni propuesta de apertura de expediente, ni nada parecido. Por lo cual, este es un partido garantista que puede llegar un día a una asamblea que ya está convocada por un orden del día y decir, y ahora expulsamos a Miriam. Eso era falso. Pero ella se lo cree. Se lo cree hasta tal punto que presenta el día de antes y sin haber hablado conmigo que había quedado para el día siguiente, presenta su división. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta en esta secuencia de los hechos. Pasar al grupo de no adscritos, la ley establece que cuando uno pasa al grupo de no adscritos, el límite máximo que puede cobrar es aquello que cobraba cuando estaba en su grupo municipal. Yo entiendo, con esta secuencia de los hechos, que ella tiene miedo a que si a ella se la expulsa del grupo y pasa no adscritos o se la quita la media liberación, ella nunca la podría recuperar. Por lo tanto, ella corre a irse antes para tener esa posibilidad, es decir, y de hecho, si se hubiese ido con la liberación completa como hubiese pedido, el límite máximo salarial hubiese sido superior. Quizás ahí, no lo sabemos, puede estar una de las motivaciones de esa urgencia en irse antes de que supuestamente la fuésemos a echar. Una cosa que era rotundamente falso y que nosotros nos enteramos por la prensa. Una tradición que realmente nos dolió, porque ni siquiera se molestó en decirnoslo. Sí se nos dijo a otros compañeros y compañeras del equipo de gobierno de otros partidos, pero a los del suyo propio, a aquellos que le habíamos apoyado, que le habíamos acogido, que le habíamos presentado en nuestras listas, pues no tuvimos ni siquiera el detalle de informarnos que nos tuvimos que enterar por la prensa. Entonces, como dice Rubén, el resultado, el día 21, presenta ese escrito, lo presenta por la tarde, a primera hora de la tarde, había estado con algunos, incluso por la mañana, y no nos había referido absolutamente nada, y aduce que alguien la iba a echar. La convocatoria de la Asamblea General de Izquierda Independiente, que se iba a celebrar el día 22, y que se celebró el día 22, se convocó el 13 de diciembre, ocho días antes de que ella entregara ese escrito. Y en la convocatoria iba, información y debate sobre el grado cumplimiento del presupuesto anual, información y debate sobre la actuación del grupo municipal, como veréis no pone, y acuerdo si procede, ruegos y preguntas, lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea. ¿A qué verían? ¿Con qué hora íbamos a echar? ¿Con escobazos? No sé, no entiendo nada. Pero es que más, como ella presenta el escrito el día 21, por la tarde, ante esa circunstancia, claro, este es un partido serio y tiene estatutos y tiene normas, el comité se reúne de urgencia el día 22, el mismo día de la Asamblea, a las 5 y media de la tarde, se convoca tan de urgencia que se convoca a las 12 y 21, a las 12 y 21 minutos, y se reúne a las 5 y media de la tarde, pues, concretamente, unas horas antes de la Asamblea, que estaba convocada a las 6, 5 y media, media hora antes, para hacer una propuesta a la Asamblea y que la Asamblea decida si esa propuesta se introduce en el orden del día de la Asamblea. Ese comité reunido aprueba por unanimidad de los presentes y las presentes la propuesta de adopción de medidas estatutarias en relación a la situación de la señora Pérez Mería, mismo día 22, ¿eh?, y proponer a la Asamblea la inclusión de ese punto en el orden del día. Se celebra la Asamblea a las 6, concretamente a las 6 y cuarto, comienza la segunda convocatoria. Y lo primero que se hace en esa Asamblea es, el comité propone introducir ese punto. A lo mejor les parece un foco jarragoso, pero para que veáis que no se dice la verdad sobre el asunto. Y la Asamblea acepta incluir el punto. Y una vez incluido el punto, claro que operan los estatutos del partido. Y al operar los estatutos del partido, esa Asamblea decide retirarle la confianza política a la señora Pérez Mería después de su acto de traición. Y decide que el partido debe proponer, en seno del marco del acuerdo de gobierno, la asunción de la Delegación de Cultura por parte de una concejala, en este caso, del propio grupo municipal. Ah, por cierto, en esa Asamblea hay militantes y simpatizantes que proponen, en base a lo que os he contado antes, del proceso de revocabilidad, que se inicie. Y yo mismo, como secretario de la Organización, explico cómo es el procedimiento. No la Asamblea aprueba el proceso de revocabilidad. El procedimiento tiene que tener una serie de avales, que por cierto se presentan poco días después, y por eso se inicie. ¿Vale? Adelante. Es que no va a dar tiempo a que hable la gente. Y no sabe que no va a dar tiempo a eso. Vamos de prisa contando el plato de los hechos. Inmediatamente le pedimos al alcalde que la cese. Y el alcalde dice que no. Dice que hay que esperar a Javier Heras. Javier Heras está de vacaciones. Viene 20 días después. Iniciamos un proceso de espera absurdo de 20 días para que Javier Heras vuelva de vacaciones. Lo gracioso es que cuando vuelve Javier Heras de vacaciones, lógicamente ganemos, pero ya se pone de perfil. Porque este es un problema que compete al alcalde, que es quien puede quitarle a la delegación a mí. Para que esté todo el gobierno. Porque estaba en un... Se había aprobado por junta del gobierno. Que se iba de vacaciones. Si me permitís, en el mundo del siglo XXI no existen redes sociales, existe telefonía. En cualquier caso, se prefiere ganar ese tiempo. En ese tiempo, nosotros le pedimos, tanto al Partido Socialista, como a Izquierda Unida, como firmantes, por lo tanto, haganemos candidatura que recoge Izquierda Unida, que cumplan el pacto antitransfugismo. El pacto antitransfugismo es claro en ese sentido. Cuando alguien se va de un partido, o sea, de un grupo municipal, y cambia las mayorías, y sobre todo, traiciona a sus compañeros, pues tiene que ser considerada transfug, por lo tanto, no puede formar parte del gobierno, no puede ser un concejal delegado. Por fin llega el día en el que habíamos quedado para reunirnos. Ese día no nos vemos, porque la convocatoria que nosotros hacemos para vernos el día 9 de enero resulta que no aparece nadie, nos dan plantón, luego nos enteramos que es que Javier Heras tenía guardia ese día, así que ese día no nos reunimos, y al día siguiente empiezan a aparecer ya los argumentarios que van a dar naturaleza a la excusa que nos van a poner para no quitar a Miriam del gobierno. Primero aparece un informe del secretario fechado 10 días antes, o 11 días antes, pero del cual no teníamos ningún conocimiento, el secretario del ayuntamiento, que dice que según su interpretación del pacto antitransfugismo, Miriam no es una transfugada. Lo gracioso de esta historia es que el pacto antitransfugismo dice quién tiene que interpretar el pacto antitransfugismo. Y no es el secretario del ayuntamiento. El pacto antitransfugismo dice que cuando haya dudas de si una persona es transfuga o no, se tiene que pronunciar por escrito el partido en cuyas listas se presentó. Cosa que hicimos. El partido en cuyas listas se presentó, y si quiere independiente, el que quiere independiente dice que sí está oscuada. El secretario nos preguntó. El secretario le pide ese informe, ese informe lo redacta en ese sentido, y al día siguiente, el día 11, bueno, ese informe se filtra. El día siguiente, además, Belén tiene la experiencia de ese día 11 muy curiosa. Todo este tiempo, y voy a intentar ser muy breve, porque estoy deseando que abrí vosotros también. El día 11 por la mañana, durante todo este tiempo, yo personalmente, y Belén me consta en mi granja también, intentamos hablar con mi vida. Yo necesitaba personalmente una explicación de lo que estaba ocurriendo. Ese día por la mañana, coincidimos en el edificio Pablo Iglesias, la invito a tomar un café y charlar. Necesitaba una explicación por su parte. Me dice que no. Aparece en su despacho el director del grupo municipal del PSOE. Y secretario de organización del PSOE también. Se quedan en el despacho toda la mañana, y por la tarde aparece la carta que estamos comentando, con sus conversaciones, la famosa carta para nosotros, igual hay personas aquí que no saben ni de qué carta estamos hablando. Pero bueno, ahí es donde está, digamos, el vuelo posterior y argumentos que suman a las decisiones de los otros grupos. Sí, nos vemos al día siguiente, pero ya con la carta encima de la mesa, el PSOE utiliza esa carta como excusa para decir que no puede cesar a Miriam en base a las acusaciones que expresa en esa carta. Los 20 días anteriores han servido para ganar tiempo, ese día ya está la carta en los medios de comunicación, y el PSOE la utiliza para decir que no puede cesar. Se empieza a construir aquí la famosa excusa del acoso que tanto revuelo a generar. La reunión que mantenemos es muy dura, el PSOE nos acusa poco menos de que también les hemos acosado a ellos, y nos vamos sin ningún tipo de acerro. En ese ínterim, ganemos, intenta hacer una labor de mediación, y propone, cuatro días después, que para poder mantener el pacto, hacer un apaño en el cual Miriam sí deja la delegación de Cultura, pero a cambio se la da otra delegación que en el acuerdo haya correspondido a las áreas del PSOE o del propio Parlamento. Esa propuesta, nosotros lo que hacemos es trasladarla a nuestra Asamblea, pero mientras tanto se sigue alimentando tanto la excusa del acoso, como de pronto empiezan a aparecer también, precisamente en la línea de nosotros seguir reclamando la aplicación del pacto antiterrorismo, pues empiezan a aparecer comunicados, artículos, en el que ya incluso el propio secretario de la Organización del PSOE empieza a acusar a Requena de haber sido un transfugado, de haber sido alcalde gracias al Partido Popular, de desprestigiar la labor de Ángel Requena, y por lo tanto de izquierda a izquierda. Telegraficamente, el día 2, convocamos una asamblea de afiliados y simpatizantes, incluso hay algunas personas que no son afiliados y simpatizantes que piden estar y se les permite estar en la asamblea. Había, sí, una treintena, que dice alguno por ahí, de afiliados y afiliadas, pero habría más de 70 simpatizantes en esa asamblea. Por cierto, votaron los afiliados y afiliadas porque en los partidos serios se vota consenso, en otros dependen, habría que coger el callejero de Madrid para encontrar el defenso, pero eso pasa en los partidos serios solamente. ¿Votan barren? El día 3, con la decisión de esa asamblea, que decide el 87% que salgamos del gobierno, si el alcalde no cesa a Miriam Pérez Meliá, o si Miriam Pérez Meliá no entrega a la delegación de cultura, el día 3 damos una rueda de prensa explicativa a los medios de comunicación, y en esa rueda de prensa explicamos cuáles son las condiciones y damos un plazo hasta el día 9 de febrero para que el alcalde y la señora Pérez Meliá reflexionen. La última reunión la tenemos el día 6 de febrero, y ahí trasladamos la decisión de que es el dependiente, que es pedir el cese de Miriam, para conseguir salvar el pacto, y el día 9 ya sabes lo que ocurrió, tuvimos que presentar muy a nuestro pesar la dimisión de nuestra delegación. Que no hubo ningún movimiento en toda esa semana para tratar de reconducir. Como veis, la conclusión de esto, a pesar de que la carta del alcalde de la plaza habla de un problema que no va con él, esto no es un problema de izquierda independiente, de hecho la asamblea de izquierda independiente y la afiliación de izquierda independiente está bastante cohesionada, no hay una crisis dentro del partido, sí es cierto que esto agota que ha colmado el vaso, pues ha surgido con la marcha de una concejala de la lista de izquierda independiente, pero lo que es una grave crisis de gobierno, y si no lo atendemos así, es que realmente no le estamos viendo. Es una crisis dentro del gobierno que no se ha sabido gestionar bien, o que no se ha querido saber gestionar bien. Más allá del paternalismo que algunos quieren hacer gala, los militantes y las militantes de izquierda independiente, sus simpatizantes, y creo que sus votantes, tienen muy claro que no les hace falta un padre putativo. El padre en todo caso será el programa electoral con el que se comprometieron, el programa electoral que avalaron, el programa electoral que votaron, y las personas que eligieron para estar ahí. También le dejamos claro al alcalde, al máximo culpable, junto con la señora Pérez Meliá de esta situación, máximo culpable, le dejamos claro que independientemente de que se haya producido con la señora Pérez Meliá, que se presentó por nuestro partido, si se hubiera producido con cualquiera otro de los concejales o concejalas de las otras dos formaciones políticas del gobierno, nosotros no gobernamos ni con corruptos, ni con transfugues. Y por tanto también habríamos salido del gobierno. Bueno, también, bueno, creo que queda claro...